Movimiento, 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 movimiento En mi casa tengo un pollito, en mi casa tengo un pollito Que es hijo de gallo aquel, cuando lo de las pollitas Cuando lo de las pollitas, todas, todas quieren con él Igualito que su padre, igualito que su padre Muy bueno para morar Cuando miro a una pollita, cuando miro a una pollita Ahora sí se pone a cantar Kikiriki, así me gustan a mí, cocorre yo A todas las quiero yo, kikiriki Así me gustan a mí, cocorre yo A todas las quiero yo Pollita, paquita, paquita, bonita, redonda, bonita Así me gustan a mí, cocorre yo A todas las quiero yo, kikiriki Así me gustan a mí, cocorre yo A todas las quiero yo En mi casa tengo un pollito, en mi casa tengo un pollito Que es hijo de gallo aquel, cuando lo de las pollitas Cuando lo de las pollitas, todas, todas quieren con él Igualito que su padre, igualito que su padre Muy bueno para morar Cuando miro a una pollita, cuando miro a una pollita Ahora sí se pone a cantar Kikiriki, así me gustan a mí, cocorre yo A todas las quiero yo, kikiriki Así me gustan a mí, cocorre yo A todas las quiero yo Pollita, paquita, paquita, bonita, redonda, bonita Así me gustan a mí, cocorre yo A todas las quiero yo A todas las quiero yo Pollita, paquita, paquita, bonita, redonda, flaquita Así me gustan a mí, cocorre yo A todas las quiero yo Kikiriki, así me gustan a mí, cocorre yo A todas las quiero yo Báilele, báilele, báilele Báilele, 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 báilele Gracias por ver el video.